Yo no sé, ¿usted sabe qué pasó en esa casa, en esa relación? O sea, yo así como todo el público tengo una opinión al respecto. Pero no podemos ofender. No podemos ofender y tampoco podemos asegurar algo que no nos consta, claro, y faltar al respeto. O sea, aquí lo único que hemos estado haciendo es tratar de darles todas las voces del caso de, obviamente, de Héctor Parra y de Ginny Hoffman, así como lo hemos hecho. Como debe de ser. Exactamente, así como lo hemos hecho en otras ocasiones, pero tampoco estamos asegurando nada. El hecho de que Gustavo conozca a Ginny desde hace muchos años, tampoco eso tiene nada que ver con que si le crea a ella o le crea a Héctor Parra, ¿no? Esto es un tema completamente independiente. Y aparte, más allá de si les crea o no, el Ministerio Público tomará una decisión con base en derecho. Entonces, yo me puedo parar ahorita de pestañas en un tacón y cantar y bailar lambada y no va a nada que ver con la decisión de un Ministerio Público si el día de hoy se vincula a proceso a Parra o no se vincula a proceso. Por cierto, las súplicas que se queden aquí en este programa de YouTube y de Facebook porque estaremos en vivo desde la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México, una transmisión en vivo para saber cuál es el destino del señor Héctor N. O Héctor Parra. ¿Te parece, Vigaf? Exactamente, sí. Es que de hecho me está escribiendo el abogado del señor Héctor Parra. ¿Y qué te está diciendo? Me dice, oiga, quedé ayer de enviar a Gustavo copia de los dictámenes. Que me los mande, ¿no? Los que señalan la no afectación. Sí, ya se los pedí. Ya les estoy diciendo que si me los puede mandar, por favor. ¿No sabes qué amable y caballero el abogado del señor Héctor Parra, eh? Que me los mande para mostrarnos al público. Ajá, disculpen ustedes que está escribiendo. Por favor, y este, oye, y pregúntale que a qué horas este, es la audiencia para ver, vinculó a proceso, mientras mi compañía Jessica Hill está chateando con sus amigas. Oye, Gustavo, es el abogado, ya le estoy poniendo ella. En vez de estar atendiendo al público, al que le paga, lo mantiene, que le paga la renta y las colegiaturas, los hijos de la señora chateando en este momento, este, vamos con Ginny Hoffman, que el día de ayer, en la conferencia de prensa, a la que llegó el diputado federal, presidente de la Comisión de Justicia y Cinematografía. No, hombre, el cine se fue para arriba con Mayer, para arriba. O sea, gracias a él González, Iñárritu del Toro, Cuarón, este, la han hecho a nivel mundial, gracias. Gracias. Bueno, llegó ahí el señor Sergio Mayer y aquí Ginny Hoffman me manda un mensaje, mismo que con mucha humildad y con respeto lo recibo y con sensibilidad lo atiendo. Escuchemos a Ginny Hoffman. Mi Gus, sabes que siempre te he tenido un respeto enorme como periodista y para mí eres un periodista muy honesto, así lo pensaba, y te lo voy a decir de frente. Estoy impresionada de lo que acabas de hacer, porque yo creo que como periodista tienes que tomar el teléfono e investigar antes de dar una nota como la que diste ayer. Te quiero comentar que tu amigo, el licenciado Alonso Beceiro, fue revocado por mi hija el día 26 de febrero. El señor no estaba enterado porque su falta de profesionalismo no le hizo ir a checar el caso a la fiscalía. Alexa lo rebotó, lo rebotó, perdón, lo revocó por déspota, por grosero, por querer hacer las cosas chuecas. Es él, porque fue él el que nos pidió dinero para hacer un trámite chueco en el Ministerio Público. Hasta tiemblo, perdón. Tengo mucho coraje. Qué falta de profesionalismo de este abogado de salir a decir una sarta de mentiras. Y quiero que me compruebe el tráfico de influencias. Y quiero que me compruebe todo lo chueco que vio en mí y en el caso que estamos llevando. Y quiero que me compruebe que fue él el que dejó el caso. En el Ministerio Público está establecido en la carpeta de investigación que fue Alexa quien lo revoca. Y el señor se entera que está revocado el 15, perdón, estoy muy enojada. El señor se entera que está revocado el 15 de junio, martes que detienen al señor, se enteró que estaba revocado porque lo detuvieron. La licenciada Elisa Mendoza, que conoces perfectamente bien, fue a hacer un escándalo al Ministerio Público porque no sabían que estaban revocados y porque no les habían avisado. Yo creo que si hubieran estado pendiente del caso, hubieran estado, pues obviamente, ¿cómo te diré? Perdón. Hubieran estado enterados que ya estaban revocados desde hace cuatro meses. Yo te quiero pedir, Gus, de verdad, de verdad. Primero, todo el odio que le tengas a Sergio, no sé por qué, y te voy a decir qué hace Sergio en este caso. Sergio no mete las manos en las cuestiones legales. Sergio está acompañando a mi niña porque tiene una empatía impresionante con las víctimas. Porque mi hija le pide. ¿Qué pasa cuando ven a Sergio en cada audiencia? ¿Qué pasa cuando ven a Sergio con mi hija en el Ministerio Público? Alexa es la que le habla, Alexa es la que le pide, acompáñame, por favor, porque él la fortalece. Él le da fuerza, él le da apoyo, él le da cariño. Eso es lo que hace Sergio Mayer en este caso. Yo no sé qué tan tengas contra él. Perdón que me trabe, pero estoy trabada. Yo no sé cuáles sean tus problemas con él. Pero sí te pido que no te desquites conmigo, ni en este caso con mi hija. Porque tú sabes que es verdad lo que te estoy diciendo. Y te pido que vuelvas a reproducir el video de la primera vez que entrevistas al licenciado Beseiro cuando toma el caso. Y el señor dice que toma el caso y levanta la denuncia porque existen suficientes elementos para denunciar al señor. Y ahora que está revocado, ya no existen elementos. Qué contradictorio es tu abogado. Discúlpame, Gustavo Adolfo, pero sí tenía que decírtelo de frente. Gracias, Ginny, por decírmelo de frente, como dices tú. Yo también tengo que citar algunas cosas. Al día de hoy, la supuesta o posible víctima es tu hija Alexa. Yo tengo esa sensibilidad porque tengo un hijo de esa edad y tengo una hija de esa edad. Mi hija tiene 17 años y mi hijo tiene 18 años. Y como tú dices, uno haría lo que fuera, lo que sea, por los hijos. Sin duda. Tengo la empatía y la sensibilidad hacia Alexa. Porque Alexa, si fue tocada o violada por Héctor Parra, es una víctima. Y si Alexa ha sido manipulada por ti, es una víctima. También, claro. Es una niña. Entonces, la niña aquí es una víctima. Y dice, mi amigo, el licenciado Alonso Beceiro. Yo no ando, si es mi amigo Beceiro, si es mi amigo. Yo no lo ando recomendando. Él no necesita recomendación. Es un abogado de alta gama que le sobra el trabajo. Que decide qué trabajos agarrar y qué trabajos no agarrar. Tú me pediste el teléfono de Beceiro. Yo te di a ti el teléfono de Beceiro y tú le hablaste. Tan me desvinculé del asunto que yo no sabía. Ni me acordaba que el grupo de... Buffet de Beceiro lo estaba llevando. Lo estaba llevando. Sí, no lo mencionaste. Hasta que viste la imagen. Entonces, Beceiro no necesita... La verdad, las cosas no necesitan ayuda, ¿eh? O sea, él se puede defender totalmente solo. Dice, odias a Sergio. No lo odio. Tenemos diferencias desde hace muchos años. Y te voy a platicar cuándo empezaron nuestras diferencias. Entonces, él tenía un grupo que se llamaba Solo para Mujeres. Entonces, un día se van a hacer un video a la medianoche al periférico en motocicletas. Entonces, deciden meterse a 10 kilómetros por hora en una vía rápida, sin permiso de las autoridades, sin que hubiera nadie que los escoltara. Hubo un terrible accidente en el que Edgar Ponce murió. Y ahí, Sergio Mayer se deslindó del asunto. Y yo lo critiqué. Y un día me habló Sergio Mayer y me dice, A ver, cabrón, te voy a decir una cosa. A mí no me hables así, Mayer. De entrada, punto número uno. Dice, tú vuelves a decir algo de eso y te olvidas de una entrevista conmigo. Me vale madre, tal cual las cosas son. Y le colgué el teléfono. Y ahí empezó nuestra enemistad. Después, tiempo después, aparece lo de un libro que se llamaba de Anabel Hernández, donde decía que Sergio Mayer era amigo de Edgar, no sé qué, Lavar, un narcotraficante. Y que él le hacía sus películas y sus videos y no sé qué. Y que cuando detienen a Lavarby, Lavarby, el que dijo, lo que yo deslindo es a Sergio de este asunto. Lavarby lo dijo y ahí está grabado. Después, en otro libro de Anabel Hernández, no me acuerdo si era él mismo, salen que Sergio Mayer llevaba los aviones de la presidencia. En este país, el estar en la presidencia es hacer lo que se me da la gana, soy dueño del país seis años, que le iba a sexoservidoras, chicas buena onda, los hijos de Martita Sagún, a las casas de Cancún y demás. ¿Qué gama ayer con ellas? Entonces, eso lo puso Anabel Hernández en su libro. Yo lo comenté en la televisión y Mayer me demandó a mí. Como debe de ser, porque eso es el trabajo de un periodista, ¿no? Me demandó por diez millones de pesos, ¿por qué no demandó a Anabel Hernández? Exactamente, que fue la que lo aseguró en un libro. Porque sabía que Anabel Hernández tiene los elementos en toda ella total. Y después de eso, Sergio Mayer, cada vez que lo he criticado y demás, cuando estaba Jaime Camil, su exsuegro vivo, hablaba Jaime Camil para quejarse de mí. Él vino aquí a imagen, a quejarse de mí, a pedir que me callaran y demás. Mis jefes nunca me dijeron, la verdad, nunca me dijeron nada. Luego surgió lo de José José, que... Otro. Laurita Núñez, la ascenta de José José, dice, sí, es que el señor Sergio Mayer cobaba las regalías. Entonces, hemos tenido muchas diferencias, Mayer y yo. Mayer me demandó por diez millones de pesos y lo perdió. Y les voy a decir por qué lo perdió. Digo, ya, de una vez, ya, ya que quieren enterarse bien de todo el chisme. Me manda por diez millones de pesos porque iba a hacer un anuncio de una empresa en el Estado de México. Esa empresa es de... del grupo Atlacomulco. Ah, casual. De los de Peña Nieto y todo eso. Entonces, ellos le iban a pagar diez millones de pesos. Entonces, el abogado que yo contraté en aquel entonces, que es Ulrich de aquí, le mando un saludo, dice, ok, vamos a pedir una auditoría ante la Secretaría de Hacienda y vamos a ver si tenían los diez millones de pesos en caja y si lo habían dado de alta este pago a Sergio Mayer y que vengan y si van a pagar el impuesto de los diez millones de pesos. Entonces, no, ya no, no, no queremos. Entonces, desistió Mayer de la demanda. Entonces, los problemas con Mayer en telillo vienen de mucho tiempo atrás ahora. Ahora, Ginny, si tú consideras que yo he cambiado y he variado mi forma de ver las cosas ante esto, pues si es así, te ofrezco una disculpa como persona y también como periodista porque no, no debió pasar hasta ahorita el momento del día de hoy. Yo no la creo necesaria, ¿eh, Gus? Es la supuesta víctima. Yo no la creo necesaria. Pues porque tú estás haciendo tu trabajo como periodista y regresamos a lo mismo. O sea, los artistas creen que porque tú tienes una amistad o llevas buena relación, o porque los conoces hace mucho, entonces tienes que darle la razón siempre. Y no es así. O sea, independientemente del ser humano que tú eres, tu prioridad ahorita es un trabajo como periodista. Estás frente a una pantalla y eso es a lo que te debes, al público. Entonces, creo que no tienes ni por qué ofrecerle una disculpa. Perdón, pero no tienes que ofrecerle una disculpa a la señora. Bueno, entonces, digo... Y repetimos, estamos mostrando todas las voces y todos los lados de este caso. Es lo único que estamos haciendo. Oye... No con eso le estás dando la razón a Alonso Beceiro. No, pero aparte... No tenías que darle voz también. Beceiro, no tengo por qué ayudarlo a nada. Él solito se puede defender. O sea, si la señora se sintió agredida por el hecho de que le dimos voz y espacio a un abogado que está diciendo con cierta seguridad lo que él vivió en este caso, pues no tiene nada de malo. No por eso le estás traicionando. Ahora resulta que también quería que le hablaras. Oye, Ginny, ¿puedo pasar la entrevista con Alonso Beceiro? Así como Enrique Guzmán. Que es independiente el trabajo como periodista que estás haciendo. Pero bueno.